Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Rangel Coffee. Y hoy volvemos con el día del suscriptor en el que tú eres el protagonista. Antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, ¿qué sincronización Germán? Por fin. Tenemos que deciros una cosita que os habéis comentado mucho, pero no la íbamos a meter directamente como pregunta ni nada. ¿Os vais a comprar el Smash 3D para 3DS? ¿Qué opináis del Smash 3D? Para los que no lo sabáis, que seréis a lo mejor ese de ahí atrás que está callado, ¿vale? El Super Smash Bros. que han sacado para 3DS. Recordemos que es el juego de batalla en el que se enfrentan los distintos personajes de Nintendo. Pues no, no nos lo vamos a comprar al principio. ¿Por qué? Porque yo tengo como reina general no comprarme prácticamente ningún juego de salida. ¿Por qué? Porque el Super Smash Bros. para navidades más o menos, quizá un poquitín después, nos lo vamos a encontrar por la mitad de precio. Sí, entonces vamos a esperar a que salga más rebajado y jugaremos. Tenemos muchas ganas y tenemos buenas pinjas. Hicimos lo mismo con el Pokémon, hicimos lo mismo con el Resident Evil, no sé, por lo general es mi modus operandi. Yo creo que el único juego que nos vamos a comprar casi de salida es el Alien Isolation. Sí. Muy posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene un pack, porque tiene muchas más cosas y porque tenemos muchísimas ganas. Así que nada, dicho esto, empecemos con la ronda de preguntas y respuestas. Ahora sí que... ¡Empecemos! Mari en el país de las golondrinas nos pregunta por tacitas de café respecto a series. ¿Cuántas tacitas le daríamos a Glee? ¡Uff! Believe it! Es Glee o Loser. No, a ver, la primera temporada de Glee yo me la gocé, pero son tan malas todas las demás que te juro que le doy 4 tacitas. Yo le doy 5. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Yo le doy 8 tacitas. Pues yo le doy 7, me parece que hay momentos que es demasiado drama. Porque esto se la das a Frens. Porque 8 se la doy a Frens. Efectivamente, Frens me parece una serie mucho más... mucho más de humor. The Big Bang 3. Pues 7 tacitas. Algo parecido le pasa... bueno, le pasa que al principio tenía más gracia, ahora más como las reacciones de pareja, de los personajes y Carlson. De antibajas. Sí, Carlson un poquitín pero bueno, de todas formas. 7 tacitas. 7 tacitas está bastante bien. American Horror Story, supongo que se prefieren a la primera temporada. Sí, la primera temporada pues yo le doy 7 tacitas. Yo sí. ¿Skins? Dependiendo de la temporada varía, pero alta. Yo le daría 8 a skins. Yo skins me la he gozado como una mierda, excepto la última temporada y la versión americana, que no me gustan nada. Al primer grupo de chavales les daría 8 tacitas, y al segundo creo que también 8 tacitas. Y a los otros dos, a lo mejor 6 tacitas. ¡Ay, Cook! Y Marmalade Boy. Yo le daría 7 tacitas. Sí, yo creo también 7 tacitas por pura infancia, lo que es por pura infancia. Noemi MF nos hace una pregunta. ¡Vamos! Habéis oído la noticia de que van a matar un personaje de los Simpsons. ¿Qué personaje penséis vosotros que es? A mí me huele, no sé por qué, que va a ser el padre de Krasti. Sí, yo creo también que va a ser el padre de Krasti, aunque de un personaje principal tiene poco, es más bien secundario, tirando terciario, tirando cuaternario. ¿Hersel Krastovski? Hersel Krastovker. Álvaro Dallas nos pone una situación. Trabajamos en un zoo. Mi futuro. Un chico ha caído por descuido a la zona de un animal en muchísimo peligro de extinción. Y este le quiere atacar para comerse. En animales se lo comerán en cuestión de 15 segundos y solo tenéis una pistola de bala a mano. ¿Qué haríais? ¿Materéis al animal en peligrosísima extinción o lo dejaréis vivir al que el chico muera? Hombre, yo tengo preguntas. ¿El chico sube vídeos de Minecraft? Sí, hay demasiados. A ver, si el chico ha caído en un recinto de un animal en peligro de extinción, se merece morir. Sí, porque sobre todo los zoo tienen mucha seguridad. Ese niño se merece lo que le pase. Yo estoy a favor de la ley de Alville. Tú también, tío ahí, es tu problema. No te decís, hostia, hay una zanja que se puede. No ves, coño. Los zoo tienen protección. Por capullo. Diego Martín Vilcher me hace una pregunta. Germán, ¿tienes un Windows Phone? ¿Cuál es tu opinión de él? ¡Tenía! De hecho, tenía un Windows Phone. Mi relación con los móviles es muy tortuosa y precisamente esta semana me he pillado un LG de Android, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Windows Phone es una puta mierda. El Windows Phone es de las peores experiencias que he tenido yo a nivel de móviles. Mira que yo soy en plan de, coño, si lo ha hecho Windows, si son subterminales, debe de salir algo bien hecho el Windows, por lo menos. En el móvil que yo tenía fallaba muchísimo. No iba bien, no tenía los accesos, no era claro, no tenía aplicaciones. ¿No tenías Instagram? Sí, no tenía Instagram. Son cosas tan básicas. Vamos, yo he aguantado con Windows Phone literalmente creo que han sido tres meses. Y aguantó porque no tenía otro móvil y tenía que esperar que se me acabase el contrato. No se los recomiendo a nadie. A día de hoy el Windows Phone está demasiado verde. Sergio Nuñez nos hace una buena pregunta. ¿Comprarme la PS3 es mala idea porque van a dejar de fabricar juegos? Estuve mirando PS4 y parece que es muy cara para mí. Me parece la mejor opción comprarse una Play 3 a día de hoy, ¿eh? Tienes, primero, un catálogo gigantesco. Enorme. Con juegos que si no has jugado, como pueden hacer solo Unchart, etcétera, etcétera. Muy bueno. Segundo... Aparte, está sacando juegos ahora para la Play 3. Para la Play 3. La Play 3 le queda mínimo, yo calculo que unos tres, cuatro años de vida perfectamente. Pensad todo lo que aguantó la Play 2 mientras estaba con la Play 3. Y la Play 4 a día de hoy no nos parece una buena idea. ¿Por qué? Porque dentro de un año van a sacar la Play 4 Slim, que será mucho mejor. A día de hoy la Play 4 no tiene juegos. Le duelas a quien le duela. Tiene a lo mejor dos juegos que merecen la pena. Con lo cual, a día de hoy comprarse la Play 4 no nos parece una buena opción y es muchísimo mejor la Play 3. La Play 3 aparte está mucho más baratita, ¿vale? Y de segunda mano, la gente que se compra la Play 4, ya puede pillar aparte ahora mismo, tienen muchísimos juegos porque toda la gente le tiene sus juegos de la Play 3, con lo cual, es el momento de hecho de comprarse la puta Play 3. Happy Charm nos hace una preguntita. ¿Cuál es nuestro vengador favorito? Uff, yo creo que Iron Man. Pues yo creo que el Capitán América. Esto lo superará con perro. Y rico. Y guapete. Con perillita. Sí, que tengan una armadura. Y que se llamen Iron Man. My Little Mouse nos pregunta para mí. My Little Mouse, My Little Mouse. Para mí, ¿de cuántos y de qué colores te has tenido el pelo? Es que siempre lo digo, de muchísimos. No voy a ponerme, pero rojos, naranjas, azules, rosas, etc. ¿Te costó mucho hacer tu primer cosplay y no me refiero a dinero? Sí, sí que cuesta hacerte tu primer cosplay. Yo tuve la ayuda de mi madre, como ya lo dije en el vídeo de cosplay que te enseñamos los nuestros. Cuesta, pero no te tienes que venir abajo. Siempre que empiezas una cosa te cuesta más. Poco a poco vas perdiendo tu aurora y te vas fluyendo y vas saliendo a pasar mucho más chulo. Imaginadlo como el sexo anal. ¡Sí! ¡Con paciencia y saliva el elefante se lo metió la hormiga! Con paciencia y saliva el niño de los 14 años se hizo el cosplay de Iron Man. Y por último, para mí, ¿has visto la serie anime High School of the Death? ¿Cuánto esta cita le da? Me parece horrible esa serie, tío. Casi todo el mundo está flipado con ella. Y yo creo que de las pocas series con un tufazo a 3D tan sumamente mal hecho que es que sale en 3D y me abocetea en la cara cuando veo esa serie. Sí, yo no entiendo por qué es tan famosa esa serie. Yo me vi de hecho los dos primeros capítulos. ¿Por qué de las pocas de zombies que han salido? Pero es súper cansina, repelente y ¡ay! Es una línea para la vista con las tetillas. Sí, pero me refiero, no es tipo los Gina que te eche unas risas. Es como un dramón, no sé qué dices, pero es un manga de tías tetones que no está contando. A mí no me gusta nada. Le daría dos tacitas porque el dibujo no está mal, pero dos tacitas no. Y te pregunto, Germán, ¿cuál es tu creepypasta general favorito? A mí me encanta el tema de los aliens en el pasado. El tema de pirámides, el tema de figurais, el tema de todas esas cosas. De cómo se pudieron construir cosas tan grandes y tan complejas, ¿sabes? Y ahí el tema de que eran algún tipo de plataformas para horny y todas esas cosas. Me gusta mucho todo ese tema. Sandra Souto nos hace una preguntilla. ¿Qué os parece que ahora la mayoría de youtubers tengan un canal secundario para blogs diarios? Me parece que la mayoría de gente que sube eso en plan con la cámara grabando eso no tiene una vida lo suficientemente interesante. Es decir, si me cuentas algo súper interesante, por ejemplo, un blog diario de mi viaje a Estados Unidos, a Japón, me lo gozo. Me lo gozo, porque es algo que no estamos acostumbrados. Sí, que tampoco, o sea, me refiero, hay blogs que a lo mejor sus blogs diarios se concentran más en hablar cada día de un tema. Como puede hacer Juanma Soros que eso sí, me parece bien. Pero sin embargo los blogs diarios que intentan grabarse hasta que descubren que no tienen nada que contar y se queda al final un blog de tres minutos diciendo, bueno, pues hoy no he hecho mucha cosa. Sofía Smith nos dice, según la teoría de How I Meet Your Mother y si vosotros fuerais pareja, ¿quién sería el ambicioso y quién el conformista? Yo el conformista. No, yo el conformista. Yo el conformista. Yo el conformista. Yo paso de ti y de tu cara. Yo soy la reina de la verdad. Sí. Yeah. Trollix Gaming nos hace la siguiente pregunta. ¿Habéis leído los mangas de The Legend of Zelda? ¿Qué os han parecido? ¿Cuántas tacitas? A ver, yo no me los he leído todos, pero sí he leído tres me parece. Yo he leído unos cuantos también. A mí me parece que rompen un poco con la esencia del link que nos hablan, de esas cosas quizás las rompen, rompen un poco la magia que tienen los juegos, quizás un comic más que te explica demasiadas cosas. De hecho, el problema que tiene también es que no son caros. O sea, me refiero a la historia que te cuentan, al fin y al cabo después puede venir otro juego y rebatirla. Sí. Entonces, por todo ese tipo de cosas, no te lo puedes tomar como algo imprescindible. Es como si te gustan los aves celetas y tapas lo ya todo. Quiero ampliar un poquito. Lo puedes ampliar. En cuanto a eso, a tacitas, pues yo me podría dar seis tacitas. Pues mira, yo aprovecho y os digo que os compré los del Kingdom Hearts, que están muy chulos y son completamente fieles a la historia. Y una vez respondidas a todas las preguntas, pasamos con los mejores comentarios. Empezando por el mejor comentario elegido por vosotros, Azucarillo. Que en este caso fue de Anshin Doyle, en el vídeo de reacciones entre princesas de Disney, ¿vale? Disney es como una familia gitana, todos son parientes en algún punto. Me encanta. Sí, con ciento... ¡Ciento diez! Sí, cuando hicimos esto... Cabra subido. Cabra subido. Ahora entiendo esmeralda. Más que gitana, yo lo veo más como los borbones. Es como los reyes que el primo de él, el tío de él y todo, acaban ahí entre todos. Que te decís, madre mía, están como una cabra. Y ahora pasamos al comentario troll. Soy un trollazo, me gusta el pedazo. No, 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 no. Es su de la cabeza. Andrea Torres Balsa nos hace el siguiente comentario en el día de suscriptor anterior, que recordemos que comentamos, nos preguntaste sobre las covers que hacen pues Ross, Chushita y toda esta gente, ¿vale? todo septiembre es 13. Y dijimos que a nosotros no nos gusta absolutamente nada, pero que entendemos que a gente más joven de niños de 13 años, pues, es un grupo de música que le puede gustar. Y nos dice, cuando ha llegado el momento en el que opináis sobre Rubén las Reds, Curricé, etc., me he dado cuenta de que tengo que dejar de ver este canal porque han sido ellos los que me descubrieron el mundo de los youtubers. Y no es que deje el canal porque no os gusten, porque para gustos los colores, pero podríais tener un poco más de educación a la hora de decir las cosas como que da cáncer o que son Santa Justa Clan, porque hay gente, entre la que me incluyo, que nos gusta. Y ellos no son cantantes, por ello no deben de criticarles, porque a vosotros estáis pocos cretinos cuando cantáis, que habría que veros hacer una cover. Nosotros somos los primeros que nos autocriticamos cuando hacemos covers. Sí, de hecho nos reímos de nosotros. Nos reímos de nosotros mismos. Y en segunda, se nota que no eres una suscriptora habitual, porque entenderías todo el humor negro que se destila en este canal, ¿vale? Sí, que me hace mucha gracia porque dice, ellos no son cantantes, pero si no son cantantes... Que no canten. Que no canten. O si cantan, que sepan que no se van a meter con ellos porque no son cantantes. Exactamente. Que con Curricerna nos hemos metido porque sabemos que hay alguien que se quiere dedicar profesionalmente a la música. Que lo comentamos en su momento, sin embargo, Ron Rall es la red. Chusita. Sí, sí, cantan mejor o peor, pero quieras enfocar tu carrera allí, estás aprendiendo que eres por ahí, pues de puta madre. Sí, sí, sí. O otros que hacen por hacerlas, pues no nos gusta. Sí. Y empezamos con los mejores comentarios para nosotros. El primero es de Kukush, que en el vídeo de curiosidades de nuestras estadísticas y todo el rollo... Sí, ¿quién ve Rachel Koffee, en el que hablábamos los porcentajes y demás con respecto al porcentaje de hombres y mujeres? Nos dijo el siguiente comentario. Según las estadísticas, si nos organizamos, aquí follamos todo. Punto, 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 punto. Estoy muy solo. Eso es puramente, eso es organización, ¿vale? Las chicas a un lado, los chicos a otro, poned en fila, enfrente y copulad como salvajes. Alas de Tinta nos deja un comentario. Un fan de Rachel Koffee descubrió la fórmula para aparecer en el día del suscriptor. ¿Cuál? Chum, chum, chum. Un poco de azúcar, unas especias y ser informático de letras. ¡Bien! Sí, nosotros de verdad no escogemos informático de letras porque ser informático de letras, pero es que son sin duda los comentarios que más gracias nos hacen y si los ponemos porque... Es un humor que está más o menos en el nivel. Y por último, referido también a las covers, nos dice R. Gómez. ¿No tienen miedo de que venga Chus y empiece a cantarles en inglés al oído sin ninguna regla del ordenador? Muchísimo, tío. No puedo dar mis palabras no estoy pensándolo. De hecho, eso sería peor que quisiesen un vídeo metiéndose con nosotros diciendo mira, esto es hijo de Buda, eh. No, 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 por favor. Vale, di lo que quieran mientras no nos cante a los... Dios bendiga, Autotool. Y ahora pasamos a todos los dibujitos que os habéis hecho esta semana, que han sido un mogollón. Adrián nos ha mandado este dibujo de los azucarillos versus los saladitos. Es el gran combate épico. Algún día tendremos que hacer algo. Súper probable el dibujo. Con ese combate. Raquel Tralará nos hace el siguiente dibujo. Sí. Súper chulo con muchos detallitos, lactanzas, no sé qué, no sé cuánto. Nos ha encantado mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Adrián nos ha mandado esta versión de un apocalipsis zombie de Germán Proasso y yo sin brazos. Y yo sin brazos. Germán Proasso y yo sin brazos. Por eso lo he dicho. Soy un proasso, me gusta el sin brazo, na, 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 na. Está súper chulo con lo que ha habido. Mucho, muy, muy chulo. Muchas gracias. Albert Top Gutiérrez nos envía esta tira, en el que se ven los azucarillos, los saladitos, no sé qué, no sé cuánto. Es como si fuera una tira cómica. Sí, súper chulo. Quizá aquí no lo veis bien, pero en Twitter lo retuiteamos en su momento. Así que si bajáis un poco para abajo lo podéis encontrar para leerlo tranquilamente. Lucy nos ha mandado esta versión de Germán Disfrazado de Mujer, como bien dije. Que lo que más me hace gracia es que se me ve a mí súper chiquitina y muchos. Ya me disfrazaré de mujer alguna vez, que no sea por la noche. Ay, Germán. Víctor nos ha mandado su propia versión del señor descafeinado, que aparecerá por aquí antes o después. Sí, es el descafeinador ruso. Él es Slop, nos ha mandado este dibujazo de Germán Nazi, con su ayudante germinator Nazi, con toda su tropa de aceitaría. Nazi, 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 Nazi. A mí me encanta el colorado, de hecho me recuerda a Dancing with Ransen, ¿eh? Sí, el ciclo se cierra. Luxu nos ha enviado la razón por la que Germín y Tornexta, que puede ser verdad o puede no ser. Barcos y putas. Barcos y putas, nana. Barcos y putas. Laura nos ha mandado este súper dibujo, súper kawaii de la muerte, que es Abrazo Azucarillo. Es el abrazillo. Esto es el azucarillo que me da mi corazón demasiado azúcar. Directo al focoro. Millie nos ha enviado este dibujazo. Sin más palabras, es espectacular. Millie está aquí. 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 Millie está on fire. Fue la que nos hizo el dibujo súper realista de nosotros en blanco y negro. Y nos ha dicho encima que a lo mejor lo colorea. Hombre, también colorea azucarillo. Ahí se ha salvado, ¿eh? Le da sombra. Eso sí. Oh, qué chulo queremos verlo coloreado. Camisetas con eso, tío. Tazas con eso. Verájate eso. Tazisetas. Velencita ha hecho este dibujito mío a Datis, también muy realista, que es la imagen que tenemos nosotros puesta en la cabecera. Muchas gracias. Diego José nos ha enviado cómo sería una intro de Roger Cofill si fuese lo más parecida posible a la intro rara que pusimos de los Simpsons en el noticiero friki. Que este sería el resultado aproximado. Nos ha dado muchas ideas para una intro de verdad. ¡Pam, pam! ¡Pam, simpsons! ¡Pam, simpsons! Antonia Rojas me ha hecho este dibujo, ¿vale? Pero me ha dado que pensar, porque jamás me he puesto esas medias de gato en este canal. Pero yo tengo esas medias de gato. ¿Cómo sabes que tengo esas medias de gato? Es la hora de que empieces a buscar cámaras en tu habitación. Aparte de las que yo he puesto, digo cámaras de otra gente. Godkiller nos ha enviado uno de esos dibujados que nos encantan, que están llenos de detalles por todos lados. Jato y tres confirmados. Sí, sí, sí. Que eso, volvemos a lo mismo, si queréis verlo bien, porque realmente mola mucho, mucho, mucho. En nuestro Twitter, ¿vale? Lo hemos retuiteado, buscarlo y leerlo todo, que son todos chistes muy, muy buenos. Muchas, muchas gracias, de verdad nos ha hecho muchísimas gracias. El Twitter que pusimos respecto a nuestro famoso beso, ¿vale? Lo habéis visto, si no lo habéis visto tenemos un vídeo en el que nos besamos, ¿vale? Sí, pues sí, pues sí. Que está en Twitter. Pues ha causado sensación, por lo cual Sanjay ha hecho este dibujo explicando el porqué. Y es que no fuimos nosotros que lo subimos. Pues el señor descafeinado con su saladito. Chau, 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 me encanta como se imagina con un vídeo de... ¡Oh, oh, 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 oh! Literary Creations... ¿Eh? Este dibujo, chui, en el que se ve a Nan enfrentándose al Nescafe descafeinado, chui. Nananananini, Nescafeinado. Y ahora vamos a hablar brevemente de la Supercon. El fin de semana pasado, como dijimos en el día, ¿vale? Estuve yo en la Supercon y me encontré a muchos de vosotros, ¿vale? Nos habéis dado muchas cosas. Por cierto, mañana voy a subir un breve vídeo en el que doy mi opinión de la Supercon, ¿vale? Y hablo de unas cuantas cositas. Tenemos a José María Navaque Rodríguez y a Belén Ranger Palacios. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Que nos envíe a esta super, super carta, super, super bonita, ¿vale? Muchas, muchas gracias, de verdad. Directa el procuro, tío. Este dibujo de nosotros dos también muy, 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 muy chulo. ¡Capaí! Tenemos el cartel que utilizaron para encontrar, no sé si se ve. No, no se ve. Bueno, pone azucarillo, busca Razer Coffee. Es para encontrarnos. Nos han regalado también una Tardis, un dibujo de Kirito y Asuna, de Sao, ¿vale? Para Nano también, super chulo. Muchas gracias a todos. Nos encanta, nos encanta que cuando os veamos nos deis los dibujos físicos. Nos gusta mucho tenerlo guardadito. Pues nada, chicos, hasta aquí el día de suscriptor de hoy. Nos vemos mañana con la crítica de Germán sobre la Supercon y ya el lunes post de Pipastas. Venga, adiós. Hasta luego, en fin de semana. Adiós. Todo el mundo con el baile de robado. Vale.